No mames wey, no te gusta, no me andaba con un pinche pendiente wey, me duele tanto, no puedo creer que no te gusten los gordos, no mames, a mi me vale verga, a mi compa, a este wey, le vale verga, a ese cabrón también le vale verga, a este, no, ni se diga, este, bueno, ese wey se está toqueteando, pero también le vale verga, a chingues morra, nos importa una mierda, déjate. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a una nueva sección de Promesas Digitales, a una nueva emisión. Juan, el día de hoy tenemos un invitado muy especial que nos acompaña, es el buen JP, ¿qué tal JP, cómo estás? De fin especial, mi mamá decía que yo era especial, pero siempre, siempre tuve la sospecha de que se refería a, sí, no, no, no me agrada esa especialidad, este, mira, está llorando, ¿por qué lloras de Cire? No es, la vida es culera, pero siempre puede ser peor. Exactamente. Y pues bueno, como ya lo dijo JP, me acompaña mi compañera de Cire, Cortana, ¿cómo estás? Bien, desde Bambalinas, me estoy riendo mucho con este hombre. Exactamente. ¿Cuál hombre? ¿Dónde? 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 Yo quiero. Por favor. Digo, perdón, este, fútbol. Ah, testosterona. Guerra. ¿Quiere ir a la guerra? Maritas, maritas, maritas. Excelente, pues bueno. No vuelvo a sacudir la varita frente a la cámara. Por favor. Esto es un horario familiar. Exactamente, estamos en Family Friendly contenido, por favor. La familia va a ver lo que yo les diga que vean. No es cierto, familia. No es cierto. Pues bueno, gente, les recordamos, si no se han suscrito a nuestro canal, no olviden suscribirse y activar la campanita para estar al pendiente de todas nuestras próximas entrevistas y de los demás proyectos que tenemos también con JP en los que van a estar saliendo más adelante. Sin más por el momento, pues vamos a comenzar con este Promesas Digitales. A los que nos toquen chencha. Excelente. A los que nos toquen chencha, como dijo Jatope. A ver, Jatope, yo tengo una curiosidad muy curiosa. ¿Qué te motivó a darnos el honor de aceptarnos este Promesas Digitales? ¿Qué te dijo? Es ese bomba en pedo, o sea, yo jalo. Pues mira, yo un día estaba viendo cosas, como siempre, en YouTube naranja. Digo, en YouTube rojo. Digo, estaba en internet perdiendo el tiempo. Este, qué bueno que esto no se graba. ¿Cómo que...? Eso sí se está grabando. El bambalina se está grabando. Bueno, entonces, yo estaba leyendo la Biblia, como siempre. Y de repente me llegó una notificación, este, y yo dije, ching, no es cierto, ya me encontraron los de letra. ¡Ahí vienen los demás, vale, Prevenings! Esos güeyes me van a hacer bajar de peso. Pero nada, ya vi que aún no conocía el canal. Entonces me metí y dije, vamos Jalope. Y nada, me estaba leyendo la risa, literal, porque llevaba como medio litro de coca. Entonces estaba como que, ¡ah, quiero ir al baño, pero está divertido! Y sí, ni a poquito, pero estuvo bien padre. Entonces ya después, como que, es que a mí me da penita. Pero bueno, rompí el miedo, me volví un hombre. Y aquí estoy. Tengo miedo. ¡Excelente! ¡Qué maravilloso que ha roto el miedo! Pero no me van a volver a Herbalife, ¿verdad? No. No, no se preocupe. Nosotros también nos estamos escondiendo a Herbalife. Si alguien llega con eso, quiero que sepan que no le vamos a contestar. Aquí no, por favor. Van junto con testigos de Jehová. Primero me vuelvo a un sit. Mira, para que sepas cómo... ¡No, ya, hable! ¡Oh! Van, va, voy a dar contexto de ese chiste. Yo nunca me había tocado que un invitado supiera mi nivel de pendejez. Este, antes de empezar a grabar. Este, y ahorita ya me regallaron fuera de cámara de por qué confundí al esperador. Bueno, es que yo no me había visto Star Wars. Este, porque pensé que podía haber sido un Jedi. Pues es que, güey, estaba atinándole. No se preocupe, tira. Me molestaría si yo fuera fan de Star Wars. Pero ni me gusta tanto. Ok, excelente. La verdad es que no me gusta tanto. No les ofrecí frituras. Quieren frituras de mi palomera. Me vas a regañar todavía, Omar. De una vez, Paci. Porque no seré fan de Star Wars. Pero tengo un grogu. Ok. Que está bonito, güey. ¿Dónde está mi cuna? ¿Dónde dejé el cuna? Maldita fanaticada. Maldito fandom. Me está destruyendo el fandom. Ya sé. Venga, las preguntas. A lo que sigue, a ver. Venga. Este, platícanos un poco. ¿Cómo llegaste a este mundo del internet? ¿Cómo empezaste a hacer contenido en redes sociales? Todo empezó ya por el 1974, cuando yo tenía 56 años. Realmente todo empezó. Yo creo que como todas las cosas en mi vida, empezó por un desvelo. Nunca he escuchado eso de no te desveles, porque te vas a arrepentir. Bueno, este, después de 3,920 videos, aquí estoy. Empezó en una noche, estaba aburrido. No tenía nada que hacer. Y soy una persona, este, pues muy inquieta y muy, este, estúpida. En una sola palabra diría mi madre santa. Un saludo a mamá, que amé. Esté saliendo en la grabadora, pon la tele para que lo grabes. Y, pues estaba entre hacer algo estúpido o grabarme para un video en TikTok. Yo llevaba ya como tres meses con la aplicación. La descargué como cualquier persona durante la pandemia. ¡Sólo voy a ver videos! ¡Ja, ja, 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 ja! Exacto. Y, pues sí, yo nada más veía videos porque dije, ¿Qué juega estar viendo los compilados de YouTube solamente? Los seguía viendo y los sigo viendo. Pero dije, hay cuentas en las que me gustaría ver qué más hacen. Entonces ya notaba los nombres y los buscaba. Y, ¡ay, mira, qué padre! ¡Ay, qué feo! Y así fue como empecé. Una madrugada, Yo me había salido de mi casa en esa temporada. Estuve viviendo fuera de la casa. No tenía mucha estabilidad en muchos sentidos. Aún sigo batallando con esas cuestiones. Entonces sí, al final, el hacer ese video me salvó de hacer una estúpidez. Algo que terminé intentando hace poco otra vez por diversos problemas. Pero en ese momento fue lo que me hizo No hacer algo muy estúpido. Porque si lo hubiera hecho en ese momento, Sin las herramientas que la terapia te da, Estaríamos con un... Con otro tono, un poco más lúgubre. El caso es que subí un video, Mi primer video fue un audio de Franco Escamilla. Luego fue uno del Giotz. Precisamente en una convención. Hoy fui a grabar a la convención. Allí me picó una nalga. Y así fue como continué. Te digo, el otro día estaba checando... No me acuerdo por qué busqué mi cuenta. Se la iba a enseñar a un familiar. Y me di cuenta de eso. Llevo 3,800, 3,900 videos. Y desde el minuto uno me di cuenta que... Estoy haciendo algo que me encanta, Que es evitarle a la gente que tenga que llegar al punto Al que yo he llegado en muchas ocasiones. Y el poder hacer reír a alguien cuando... Sé que a lo mejor no le voy a cambiar la vida. No le doy las herramientas para solucionar los problemas. Pero le doy el respiro que necesita. Yo creo que eso es lo que hace que siga subiendo Cada uno de los videos. Sean dos vistas, sean mil vistas, Sean un millón de vistas. Eso no me pesa. Me pesa el saber la cantidad de risas Que le puedo robar a la gente. Excelente, excelente respuesta. Y sabes que sí has ayudado a mucha gente. Te lo hemos dicho, te lo ha dicho mucha gente. No me hagas llorar, no me hagas llorar, no voy a llorar. Ok, no, ahorita todavía no. Ahorita todavía no, cálmala. Pero sí me han llegado mensajes bien interesantes A lo largo de esta aventura en TikTok. Yo creo que los que más tengo presente fue a Rocío, Una chica que me dijo que estaba sobrellevando Su último intento de suicidio con los videos que subía. A veces platicamos de repente por mensajes. Me pregunta cómo estoy, le pregunto cómo va. El último que hablé con ella es que estaba trabajando. Que las cosas con su familia estaban tranquilas, Con su pareja también. Un compa me mandó un mensaje para decirme Que lo estaba ayudando a sobrellevar la muerte de su hijo. Y muchos otros mensajes que la verdad es que sí me Me entrecortan en la garganta. Digo, yo Edu me conoce Suelo, hay una actitud Pues relajada, pero sí hay muchas situaciones En las que uno no se percata realmente El impacto que puedes tener. Entonces yo creo que todos aquí como creadores de contenido Pero a veces olvidamos eso. No estamos hablando de perder peso. Hablamos de que no nos Concienciamos realmente de cuál es el impacto Que puede tener en las cosas que decimos Y hacemos. Entonces sí A pesar de que han sido de repente situaciones Muy, muy fuertes Me da gusto saber qué puedo estar para esas personas. Y pues aquí estamos echándole ganas Porque tú nos puso la vida. Nos cambian desde la vida. No son como yo que pensaba No son como yo que Ay, una como a mi amigo Ok Ay no, en serio Qué bonito Y sí, o sea Como dices Como creadores de contenido Creo que nuestra prioridad Es divertirnos Es nosotros estar bien Y en el proceso Qué mejor que ayudar a alguien más Es algo bien bonito Y convivir con las personas Y escuchar esas historias Te hace Se hace parte de ti Y eso está muy cool Fuera de eso Mencionando lo de Lo de inicio de pandemia Creo que a todos nos afectó Muy cabrón Emocionalmente Algunos problemas Gente que ya traíamos pedos de antes La pandemia vino a eso A ti en específico Este Cómo te trastocó la pandemia O sea Cómo vino eso a cambiar El Cómo eras antes La pregunta más concreta sería Cómo eras antes de pandemia Y cómo Cómo sientes que Que mejoraste o avanzaste ahorita Pues mira Todo empezó con un kilo de No, la verdad Creo que lo que más me Lo que más me empezó Es que como les mencionaba Yo estaba fuera de mi casa Yo no estaba En el domicilio Por problemas familiares Decidí salirme Estuve viviendo en la casa De un amigo Aportaba con Gasto para el alimento Para Los servicios Pero Creo que cuando me salí Me dejé caer mucho En la bebida Bastante Empecé a tomar Constantemente Empecé a A tomar con mucha regularidad Entonces Un momento en el que Casi todos los días Bebía Como estaba en home office Yo trabajaba De soporte técnico Entonces Incluso Podía estar Totalmente perdido En las mañanas Pero Mientras estuviera Al pendiente de mi teléfono Entraba a punta Pues yo Me justificaba a mí mismo Pensando No pasa nada No pasa nada Sigo con una terapia A distancia La cual Si bien me ayudaba Y pues obviamente Para mí no era Lo mismo que estar Con el terapeuta En persona Pero creo que también Me ayudó a no Seguir avanzando Con esa dependencia Al alcohol Llegó un punto En el que Ya no sabía Qué es lo que quería hacer Hasta El momento en el que Me marca una de mis Maestras De la preparatoria Para notificarme Que uno De mis maestras También de prepa Y de la carrera Había fallecido Él ya tenía Tiempo luchando Contra el cáncer Es una de esas personas Que te marcan Te marcan De una manera Muy positiva Entonces Cuando Cuando me entero De esto Entre muchas otras Sitaciones más Empiezo a A hacer una introspección ¿No? De qué estoy haciendo Y qué quiero hacer Que había empezado A grabar videos Y allí es donde Decido En enfocarme A seguirlo haciendo Con Más regularidad Es cuando empiezo A A pensar En qué puedo grabar Yo Ya no tanto En depender de un audio De un lip sync Este Que es algo Que es divertido Pero pensé ¿Qué puedo subir yo? ¿Quién soy? Y creo que Eso trajo Lo positivo De De toda esta pandemia Que logré vencer Muchos miedos Y muchos Estigmas Que en la sociedad Que en mi Crianza Que La vida Me había impuesto El estigma De No te quitan la playera Porque estás gordo Y Es algo Creo que fue De los más difíciles El no tener Miedo A mostrarte Tal cual eres Creo que Eso fue De las cosas Más Este Positivas Que me trajo La La pandemia Y concluir Con una terapia Que me ayudó A sacar Varios Recuerdos Reprimidos Muchos Muy Pesados Y muy Muy turbios Pero que al salir Me ayudaron A tener A tener Más Claridad Entonces Creo que Como diría El maestro Farias Que Esté Reprobando Gente En el más allá La vida Es una chulada Y no por nada Me tatué Esa frase Con el antebrazo Y pues sí Eso es lo más Este Creo que es lo más Importante De De mi Experiencia Con la pandemia El Haber roto Tantos estigmas Que yo tenía El dejar De De creer Que soy Lo que la gente Dice Y empezar A creer Lo que realmente Soy Excelente Sí Ay sí 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 entrecorta La garganta Este Bueno Sí la verdad Sí Excelentes historias Este Y digo Bueno ya en este caso Ya vimos Cómo empezaste Ya vimos Bueno Alguien que te marcó Cómo te Te marcó también O cómo te llevó A seguir en esto La La pandemia Y la situación ¿Qué momento Crees tú Digo Obviamente Aquí tenemos Un Un ejemplo Este El profesor Que te marcó Y en ese momento El que decides tú Empezar a hacer Videos ya Propios Y No tanto Lipsing O usar los audios Pero ¿En qué momento Crees O si te pudiste Dar cuenta En qué momento La imagen De Dime JP O sea De 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 ya no ser Pablo De ya no ser Este Una persona normal Subiendo TikToks Sino ¿En qué momento Das ese boom O en qué momento Haces ese Ese brinco ¿No? De ser una persona normal A empezar a tener Esta cantidad inmensa De seguidores Y esta cantidad inmensa Del ejército suculento Y de toda esta Esta Gente que te seguimos Porque obviamente Yo soy Fiel seguidor Del ejército suculento Del capitán Este ¿En qué momento Crees tú Que sucede Todo esto De Donde El nombre De Dime JP Se va a los aires Pues mira Yo creo que Realmente Consciente Y es lo que Va de la mano Con lo que te decía Al principio A veces uno Pierde esa conciencia Del peso Que tienen Las palabras Y sobre todo Las acciones Yo recuerdo Que estaba A principios Del 2021 Tranquilamente Contento Porque Iba a llegar A los 800 Seguidores Yo estaba Mierda Una alegría De que Algo Pero le hice 800 personas Ese era mi boom Yo estaba En mi En mi One One Hit Wonder Dirían Los especialistas En música Y de repente Hice un video Como un video Que pegué De una chica Que salía Diciendo Ya sé Un gorrito Para que me pegue Mi maldad Tiene mal Dame chingada Y lo primero Que pasó Con mi cabeza Fue Con quien te juntas Morra Que pedo Entonces Hice una respuesta Dije Bueno Nunca No solía Hacerlos mucho Pero dije Bueno Pues Que podría Que podría Malizar Y de repente Estaba en 1500 Y fue como Y de repente Estaba en 2000 3000 10.000 15.000 25.000 Llegó a 32 Más o menos Luego Salió otra chica Diciendo Yo cuando veo Un gordito Y le decía Así a la pantalla De tu teléfono Y dije Bueno Tengo que Tengo que decir Algo No sé Mi necesidad De decir Estupideces Me impulsa Me impulsa Y también Y ese Fue el que Despedorró Todo Para cuando Acordé En un mes Y estaba En 100.000 Seguidores Y si estaba Así de ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y por ejemplo Algo que a mí me gusta hacer Es contestar Digo Contesto en la manera En la medida Corrijo En la medida Que me es posible Pero contesto Todos los mensajes Los leo Los leo Todos Y no Siempre estoy Ahí Cuando son Emoticones De risa O las risas Del Ja, 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 ja Pues nomás Les dejo el like No porque No lo quiera contestar Siempre he tenido Este problema Con tictadores Empiezo a contestar Todos y ¡Ey! Tómate un descanso Estás contestando Muy rápido Entonces Por eso aprendí A hacer Las carcajadas O los emoticones De caritas Riendose Pues nada más Les dejo un like O les pongo Una carita Y sonriendo Pero leo Todos mis mensajes Me hago cuenta Que a veces No me aparecen etiquetas Y porque veo Después los videos Así en En el para ti Digo Ah, cabrón A que no me hicieron Este dúo Y todos los comento Porque me gusta ver Cómo la gente Interactúa Con las cosas Que hago Porque al final de cuentas Las hago para ellas Todo lo que yo subo Siempre es pensando En que la gente Interactúa Y se divierta Lo disfrute Y nunca fui plenamente Consciente Del peso Que todo esto tenía Este Porque los mensajes Sí me hacían Entender que pues Había gente Que Estaba realmente Apoyándose Que era uno De mis principales Motivos Para continuar Había gente Apoyándose En lo que yo estaba Haciendo Pero No fue hasta Que los Empieces A conocer En persona Cuando Estuve De viaje El año pasado Por Guadalajara Y Ciudad de México Un policía Un policía me paró El vato Casi hace que me Dio un infarto Casi me mata Porque me Para en seco En plena Final del Fútbol Mexicano Y yo así En la Catedral Yo no traigo Nada malo No 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 traigo Nada malo El vato Me paró Y me dice Alto ahí Tú eres El suculento Chingas Hijo De la Verdura Hice un live En Guadalajara Y un vato Me puso Tira tu agua Pedor Hasta llevo Unas tortas Ahogadas Y una coca El litro A los diez minutos Se apareció En frente Y yo venía Caminando con el celular Y de repente Creo que el vato Está así Con las tortas Y con la coca Andan bien así Pero el platicar El que se den Ese tiempo En Ciudad de México También Este Yuyo Un saludo Que me Estó a comer Nelly García Finistarot Muchísimas Muchísimas personas A Diego Que le regalamos Una computadora De las que Rifan de repente En TikTok Nos metimos a participar Para ganarle La computadora Se la ganamos Y ya está empezando A grabar Sus propios podcast Para empezar A subirlo Está haciendo sus pruebas Y le está echando ganas A la escuela Que es lo más importante Porque también Lo ha ocupado Para poder hacer sus tareas Entonces El ver a las personas El ver el rostro De esas personas Y esas personas Sonrisas Que al final de cuentas Es lo que yo siempre He percibido Creo que eso es lo que hizo Que para llegar A una bofetada Este De realidad De decir Sí 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 lo estoy Sí estoy haciendo Lo que quería hacer Y a lo mejor No es algo que Hace cinco años Si tú me hubieras preguntado Yo hubiera dicho Ah sí No Siempre fui muy apático Pero volvemos a Todo este proceso De pandemia Me hizo entender Que pues al final de cuentas El tiempo es así Este Hace unos años Tuve un infarto En el 2020 Tuve Covid Enferme a mi papá Los dos nos pusimos mal Entonces Con eso Con la historia de vida Si llega un punto En el que dices A ver Ya has estado al límite Muchas veces Qué vas a hacer Te levantas Ok Qué bueno que te levantas Y luego Qué haces Y no caminas Entonces Ver esa reacción De las personas Y es como Adres Tiene peso Lo que haces Lo que dices Y enfócalo para bien Aun cuando sea comedia Enfócalo para bien Sí Este Digo Yo siempre he dicho Mi contenido 90% comedia 5% Soledad Y el otro 5% Son cosas melancólicas Este Pero al final de cuentas Todo Todo siempre es con La finalidad De que Algo se quede No importa Si mis palabras Entraron por aquí Salieron por allá atrás Algo se va a quedar En el paso De mis palabras Y yo con eso Me voy a mover por dentro Entonces Creo que No fue hasta Salir De aquí De la ciudad Que te percatas De eso El peso Que tiene El contenido digital En las personas Y que así como Este bien Puede ser utilizado Para Fines muy Banales Como hacer un helicóptero Con las manos Puede ser utilizado Para algo un poco más Este Más importante Si Final de cuentas Dicen que La gente Busca Inmortalizarse Con grandes acciones Yo prefiero Que sean pequeños Detalles Los que hagan Y que me quede En la memoria Excelente Respuesta Excelente Y bueno Lo malo del tiempo Es que se va rápido Y Y ya nada más Nos queda una pregunta Este Tien De tus proyectos A futuro Que nos puedes compartir Que planes hay Con Con esto De DimeJP Que Que interacciones ¿Crees que puedas Tener a futuro Con toda esta gente Que Te sigue Y que te admira Este No sé Alguna asistencia Alguna convención Alguna invitación O algo De hecho Este Digo A mí Siempre me ha encantado Este Convivir con la gente Siempre lo he dicho La palabra Este Pan es No sé Me incomoda un poco La palabra Me siento más como Cantante De setentero Yo quiero tener Un millón de amigos Este Entonces para mí Es más padre Porque me gusta Convivir con las personas Que digo El El conocerlos El recibir un mensaje Porque me pasa mucho Y la verdad es que se siente Bien bien padre Que Gente Que he conocido Por Entrar a este mundo De De las redes sociales Del contenido digital Me manda mensajes Nada más para preguntarme Cómo me va en el día Cómo estoy Este También recibes de repente Mensajes medio extraños Pero siempre Creo que son con la mejor intención Y Creo que El El que se hagan presente De esa manera A mí Me 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 incita a retribuir Lo hice una rifa En la que nadie participó Eso es todo muy triste Le pago un boleto Para ir al Al cine A ver Este The Last Evolution En un cine Aquí en Nuevo León Pero nadie participó Entonces al final Se desperdició el boleto Estuvo bien triste Pero ese mismo día Me regalaron boletos Para ir a ver a Mago de Oz Entonces Realmente Y me los Regaló alguien Que llegó A ver mi contenido Y me dijo No va Estás bien puñetas Pero me da reza Y empezamos a platicar Un día me mandó un mensaje Y me dice ¿Te gusta Mago de Oz? Y yo así Entonces me dice Ven por los boletos Yo no voy a ir Mi hermano tiene Una salida con su pareja Y mi otro hermano Lo va a quedar Ok Entonces También He asistido El otro día Me invitaron A una cargas A un mail Me puso en un mensaje Güey Vamos a A pesquear Entonces dije Simón Me mandó un mensaje A Instagram Oye Vamos a tener Una cena De un amigo Cumpleaños Déjate caer Y vi hasta Guadalupe Son casi dos horas De mi casa Pero me la pasé Con ganas A mí me encanta Conocer A todos Los suculentos Me gusta Platicar con ellos En cuanto a Interacciones futuras Tengo muchos Proyectos Y el problema Es que Yo soy de esas personas Que Pienso muchas 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 cosas Entonces al final Me dicen ¿Y con qué vas a empezar? Ok ¿A dónde corro? ¡Ah! Entonces Ahorita El otro día Dije ¿Sabes qué? Basta Basta De 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 dar largas Y me enfoqué En el primer Proyecto Con el que Empecé Después De Tiktok Que fue La música Yo había estado En pláticas Con un Productor De aquí De Monterrey Un productor Independiente Se llama Novec García Por cuestiones Por cuestiones De presupuesto Ya no pude Seguir Grabando Con él Porque Armábamos Las Bueno Entre él y yo Armábamos Las pistas Yo ponía La letra Y él Hacía el Máster De la Canción Solamente Pude sacar Una Con él Pero Decidí Hacer Otras Siete Totalmente Perdón Por mi Cuenta Las cuales Ya se Encuentran En En mi Canal de Youtube Me encuentran Como De un Mejor Papé Hay Siete Ocho Canciones Que son Lo que Podría Decirse Mi Primer Disco Y Dos Covers Uno Es De Sparkle De Kimi No Nawa La No Lloremos Por Favor Y El Otro Es un Tober De No Para Nawa Porque También Me Gusta Mucho Futuros Proyectos Quiero Primero Conseguir Un Mejor Equipo Para Poder Hacer Gameplay Transmisiones En Twitch Y A lo Mejor Ya Seguir Comprando Material Más Micrófonos Para Empezar A Traer Gente A Hacer Diálogos En Twitch En Un Simul Cast Con TikTok Sobre Todo Para Que La Gente No Tenga Que Estar Entrando Para Decir Hey Ve Para Allá La Gente Entre En La Plataforma Que Sienta Más Cómodo Y Hay Y Otra Espinita Que Tengo Y Clavada Que Es Algo Que Me Gusta Mucho Pero Creo Que Apenas Estoy En Ese Punto De Decir Va Si No En En Donde Yo Lo Voy A Hacer Y Voy Invitar Gente Y Es El Pando Últimamente Me He Enfocado En Grabar Algunos Ejercicios De Los Que En El Tictor No De Doblaje Es Algo Que En Lo Personal He Disfrutado Bastante Me Gusta Y Yo Sé Que No Tengo La Experiencia Que Tienen Los Actores De Doblaje Pero Es Algo Que Me Me Gusta Llegar A Intentar Y Creo Que La Última Cosa Ya Más Lejana Es Porque Me Tengo Miedo A Los Es Es Hacer Stand Up Lo Cual Es Irónico Porque He Estado En Eventos Musicales Pero Si No El Estar Solo En El Es Como No Señor Yo No Me Vine A Barrer Este Hijo Vamos Pero Si Me Un Momentos Un Poco De Stand Y Pues Como Decía Como Decían Los Sabios No El Cielo Es Límite Si Tocas Pues Simplemente Te Queda Ponerlo Más Arriba Excelente Excelente Frase Pues Bueno Como Comentaba Cortana Por Aquí Ya El Tiempo Se Nos Está Agotando Y Pues Bueno Ya Ya Nos Viste Por Ahí Una De Tus Redes Sociales Para Ir A ver Esas Canciones Que Ya Tenemos Listas Pero Coméntanos Cómo Te Como Dimejp Tengo Cuenta En Twitch No Hay Contenido En Twitch Aún Pero Ya Tengo La Cuenta Tengo Mis Dos Cuentas En TikTok La Primera Es Dimejp Guión Guión Bajo La Segunda Tiene Jp Guión Bajo Dos Es Una Cuenta De Respaldo Porque Tiktok Y Yo No Nos Llevamos Siempre Bien Tenemos Una Relación Amor Odio Este Yo Le Persona No Tuvo Fotos Mías Como Que No Me Doy Cuenta Y Me Gusta Mucho Escribir Entonces A veces Acompaño Con Algo De Los Escritos O No Suelo Mostrarla Entonces Lo Poco Que Ven Ahí Es 100% Original Viene De Migración Entonces Pues En Cualquiera De Invitarme A Comer Yo Encantado Pero Normalmente Me Van A En Instagram Y Ya Posteriormente Les Estaré Pasando Si Es necesario O También Lo Soliciten Porque También No Estoy Negado A Compartir Mi Número Telefónico De hecho No He Publicado En Varios Vídeos Escondidos Pero Creo Que La Gente No Lo Encuentra Sí Ya Sé Excelente Pues Bueno Ya Saben Cómo Encontrar Al buen JP En Todas Sus Redes Para Que Vayan Y Estén Al Pendiente De Todo Su Contenido Y Se Den Una Buena Dosis De Humor Cortana Algo Más Que Quieras Agregar Para Despedir Muchísimas Gracias Por Haber Estado Aquí Tanto A ti JP En serio Grande Y ¿Ya estás diciendo Gordo? No Quiere Llevar ¿Quieres Que Volvamos Con Lo De Los Quieres Que Hablemos De Los De Nuevo Esa Pelea La Dejaremos Para La Trivia O El Podcast Estoy Muy Segura En Cuando Vamos A ver Pero En serio Muchas Gracias Tanto A ti Como A quienes Llegaron Hasta Este Punto Del Video Los Amamos Y Pues Nada Nos Vemos Sin Orilla Dejamos Ponte Gloss A ver Otro Primero Cabro Porque Ese Si me Va A Rasura Perfecto Ok Muy bien Pues bueno Si quieren Más dosis De humor Como esta Vayan a Seguir A JP Y no Olviden Seguirnos A todos Nosotros En Nuestras Redes De Caballeros Cinco Soles Hasta La Próxima Tranquil Bien